Sí, obviamente, nuestra mayor confianza es saber que nosotros tenemos un buen fútbol, un buen pie, podemos jugar de igual a cualquier selección del mundo, ya lo comprobamos. Así que yo creo que es más un tema mental enfrentar a Francia, no creer que es un monstruo, como se dice, sino darse cuenta que nosotros también estamos para pelear a cualquier selección. Es un equipo conformado por Kraft, va a ser un lindo partido, enfrentar siempre a figuras del nivel de Francia, va a ser muy bonito, jugadores que están en talla mundial, que son extraordinarios, así que va a ser bonito enfrentarlos y ganarle, va a ser mejor, mucho más. Gracias.